¿Sabes cuáles son las características físicas que debe tener una carne que sea apta para el consumo humano? Características físicas de una carne apta para el consumo humano. Debe ser un color rojo, cereza, uniforme a lo largo de todo el corte. Veteado es la grasa intramuscular responsable de la jugosidad y sabor. El olor. La carne cruda fresca tiene un débil olor a ácido láctico. La carne de animales más viejos ofrece un olor y sabor más fuerte que las de los jóvenes. La firmeza. La carne no debe ser blanda ni con aspecto gelatinoso. Presencia de exudado. La carne tiene cierta humedad y eso es un indicador de su frescura. Pero si se presenta exudado, puede ser muestra de cambios de temperatura. Ternura. La ternura está marcada por la edad y el sexo del animal. A mayor edad, menos tierna será la carne. 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 La carne